Bienvenidos a El Futbolero 77, el espacio donde el fútbol es protagonista absoluto. Aquí hablamos de goles, tácticas, pasión y sudor en la cancha. Sí, bueno que nada, primero pues gracias por el espacio, la verdad que sí, con muchas ganas de que sea mañana. Sabemos de que, de lo que venimos y pues primeramente Dios mañana sea un día muy, muy, con mucha bendición para nosotros. Bueno, creo que la clave es el buen grupo que ha habido, el buen ambiente que se maneja entre nosotros y bueno, esperamos mañana mostrarlo dentro de la cancha. Pues nosotros tenemos nuestra forma de juego, la tenencia de balón creo que es lo que más nos ha favorecido y pues bueno, mañana como te digo, esperamos que todo salga a nuestro favor y primero Dios así sea. No, pues la verdad que un partido lo visualizamos muy complicado por lo que ha venido haciendo Panamá, sabemos lo que jugamos con ellos en el Uncas y bueno, creo que ellos tienen esa estimita con nosotros. Y esperamos el día de mañana que nosotros salgamos con la victoria. Sí, la verdad que esa es la mentalidad, nosotros venimos más allá del pase mundial a buscar el título acá, eso es lo que venimos trabajando estos últimos meses. Y el profe Asino lo planteó, entonces primero Dios que mañana nunca podemos ir tan rápido, de verdad, primero tenemos que pasar el primer partido y esperamos mañana pues salir con la victoria. ¿Se le aportó? Sí, la verdad que nosotros nos hemos puesto las metas altas, esperamos mañana como te digo que todo nos salga bien y pues bueno, y ahí Dios decidirá también que tienen preparado para nosotros. ¡Gracias! 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 Es Guatemala mi patria adorada, por más que digan ninguna es igual, por mi honor que en el mundo no hay nada, como esta linda tierra del Quetzal. ¡Gracias! De mi tierra chapina, muy orgulloso estoy a mucha honra, guatemalteco soy. De mi tierra chapina, muy orgulloso estoy a mucha honra, guatemalteco soy. ¡Vamos chapines, el triunfo!